Dios, me voy a dar el salto. Cocho estopédico, tío. Venga, reza a los dioses del ponche. El ponche. Los dioses del ponche. Eso no pita. Opa. Dios. Nos van a matar, ¿eh? Son malísimos. Pero como no nos han dado ni una puta madre. Ya, nosotros tampoco, tío. Y cosas, tío. Vamos a matarlos, hombre, claro. Ahí en los árboles. Vale, Ángel has tumbado. Vale. ¿Qué hace? Se está acercando al puente. Oh, shit. Fijo que morimos, ¿eh? Corre, corre, corre. Dios, Dios, Dios. Que me cae, que me cae. Dios. Me dispara. Oh, sube, 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 sube. Espera, espera, espera. Fuck. No. 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 Está, está quemao. Hostia, yo me salgo del coche y como que hay Dios. Chaval. No. Estoy bien pertrechao y te mata a los rojos. Yo la opinión es que mata a los rojos. Hostia, como ha molado, chaval. Y encima por salvarle, ¿sabes? Joder, tío. Tiene que haber atropellado, Ángel. Por culo al tío este, ¿o qué? No sé qué hace, tío. Los del puente siguen en el puente, ¿eh? Podemos darles por culo bien, ¿eh? Pero es que nos tenemos que ir. La zona azul se está moviendo. ¡Uh! ¡Uy, se queda así! ¡Se come un atropello, vamos! ¡Qué cabrón! ¡Guas! ¡Qué liada! Oh, que hay más gente aquí, chaval. Se nos acaba la gasofa, a ver. Eh... ¿Qué es lo que te mola? Eh... No, lo veo así como blanco. Eh, pues... Te pones ajustes. Me gustaría... ¡What the fuck, men! ¡Están disparando desde arriba! ¡Pues de hat! ¡Mierda, estoy muerto, eh! ¿Para no va a parar más hat? Me voy a curar. No sé muy bien dónde están disparando, eh, pero están bastante cerca. No me quedan ya, kids. Toma, te doy uno. ¡No! 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 Estazo gratis por aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Contener respiración! ¡Te suelto dos! ¡Paché! ¡Vale, ahí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Están arriba! ¿Dónde está? ¡Están arriba! ¿Lo ves, lo ves, no? O sea, no he mirado. Me estoy moviendo. ¿Arriba del todo o en una montañiga? No, o sea, en el primer nivel. Vale, ya le veo, ya le veo, ya le veo. Sí, lo tengo aquí al lado. ¿Y aquí otro? Sí. Bueno, no voy a disparar, eh. Yo sí. Dios, Ángel, ¿qué haces? ¿Qué has hecho, tío? Tío, esta arma de verdad, eh, de lejos es imposible. ¡Ah, oles! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, mierda, otro aquí! ¿Dónde yo? Justo donde estoy yo. ¡Oh! ¡Lecher! Es que tengo otro arriba, tío, que es el colega. Vale, nuestro colega está ahí, eh. Ah, vale, está junto a él. Es como patarrao, ¿no? A ver, de Ángel. De lo lindo. Tío, este me está cubriendo abajo, ¿no? Ah, no, qué hijo de puta. No. Tío, ese se está cubriendo de ti. ¿Está muerto? Sí, ¿no? Toma. Fue de combate. ¡Ah, ahí lo tienes! ¡Vámonos ahí! ¡Uy! Sorpréndele por la derecha. Ve por el otro lado, tío. ¡Mielo! Vale, muertos. El colega llega tarde. Va a pertrecharlo. Va a pertrecharme a mí, el cabrón. ¡Pas! Voy a ver si puedo subir, pero no sé si me va a dar. Grado extendido. Joder, trocas con nivel 3. Está guapo, me lo cambié a ver del color de la mira y se ve mejor. ¿Eh? ¿Se lo habrán puesto nuevo o qué? Ajustes. Tiene a uno ahí. Está peleando, a ver. Sí. Tiene a uno al otro lado de la roca. Está, está, está. Este muere. O sea, pero ¿está cubierto de aquí arriba o qué? ¿No le pueden dar los de aquí? ¡Hostia, se lo ha cargado! Ya ves. Ya ves. Curate ya. Ya ves, tocadísima. Mira, no se cura. Mira, curate. Anda. Se ha tumbado, ¿eh? El otro tiene que estar por ahí. Eh, está corriendo un. Ahí lo tienes. Tío, 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 tío. Cuidado. Te ha visto de pleno, ¿sabes? Sí, 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 te ha visto de pleno. ¡Míralo! ¡Vaya tola ahí! ¿Qué coño que ha hecho, tío? Sí, la mano que más es. Sí, te ha desvelado. Vamos. Pero esto es tan a la suya, ¿eh? Se han debido de poner las botas ahí arriba. ¡Ah, está ahí arriba! ¡Qué cabrón! Míralo, ahí está. Vale, te lo tienes ahí. No sabes dónde estás. Aprovecha. No, no, no. No lo dispares. Te va a desvelar. No sabes dónde estás. Ya sabes dónde estás. Tío, a tu derecha. Sí. Va, salta por ahí. ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Había uno a la izquierda, a la derecha. ¿Qué coño has hecho, tío? Claro. Que si no, ¿qué hace? Se habrá salido por la puerta y rodearlos. Sí, hombre. Entonces me veían el de arriba. Son de diferente equipo. ¿No hay diferente equipo? Sí. Entonces el saldo one, ese es el saldo one of one. Esta mierda, ¿no? ¡Dios! ¡Purpleis, motherfucker! Vamos, qué buena, lechero. Cúrate, cúrate. Hay otro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Hay otro! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, y al otro también! ¡A nuestro colega también la han matado! ¡Joder! ¡Para que van las balas! ¡Tío, pues sean cuatro, tío! ¿Qué pasa ahí? Cerros, ¿eh? ¡Para mal! Pues alto lo que estás tumbado ahí en un momento, ¿eh? ¿Cómo llegan cuatro tíos vivos hasta allá tan lejos, eh, cabrones? Tiene que haber cambiado a... A Calasnito. Bueno, no pasa nada, tío. Va a ser la primera. Eh, ¿ahora no estamos en clano? Por lo menos algo solo. ¿Puede ser? Yo solo contigo. A ver, vamos a dar al league team, ¿eh? Pero me pone squad, ¿eh? A mí me pone squad. Ah, a mí también. Venga, pues a ver, play. Sí, ahora sí. Ya, tío. ¡Putada! ¡Qué putada! Venga, esto es lo que ganamos, ¿tá bien? No te montes en coche, esconde de bombardeo. ¡Pah!